Buenas tardes Bueno En esta cosa Nueva Vamos a Ver como instalar Minecraft de Wii U Minecraft Legacy Minecraft hermoso Pero bueno Que vamos a necesitar Primero vamos a ir a esta Página Que se llama Semu Nada mas hay que buscar Semu Y bajar y darle Download Latest Experimental Version O esta Cualquiera de las dos puede estar bien Y Y bueno Vamos a Abrirlo Que es esta carpeta de Semu Y Eh Voy a dejar este archivo que se llama Case Que eso es para Instalar todos los Todos los juegos Obviamente con este archivo No se instalan todos los juegos Sino que Para que los juegos funcionen Entonces bueno Vamos a Ejecutarlo Y bueno A usted no le va a aparecer esta pantalla Entonces voy a Voy a hacer como que la instalo Pero no lo voy a instalar en realidad Que creo que tengo Es este Bueno voy a iniciarlo desde Winrar Ahí Semu.exe Le va a aparecer esto Ay Ay dios mio Que hice Eh Semu Acá Le va a aparecer esto En esto de Ruta ml C1 01 Personalizada No van a poner nada El ruta del juego Van a ir a Al costo de Semu Donde tienen La instalación de Semu Y van a crear Una cosa que diga Wii U Y Una carpeta Adentro de esa carpeta Que diga Juego de Wii U Ya una vez creada eso Nada mas van aquí Juego de Wii U Y listo Le dan Descargar paquetes gráficos comunitarios Y dan Siguiente Y acá No configuran nada Bueno si quieren poner el control Lo ponen acá Ok Suba Si Eh Vamos a entrar Y bueno acá No le va a aparecer nada Porque No tiene ningún juego Pero a mi me parece el Minecraft También vamos a necesitar Esta cosa Esta cosa Que se llama Eh Uy Shit Soy yo O Bueno Si Esta cosa Vamos a darle Usd helper Installer.exe Y ya Descargas Eh Usd helper Installer Ejecutar Next I agree Acá no se porque dura un poquitito Acá next Y acá next Y acá next Install y ya Les va a quedar Les va a quedar esta cosa que se llama Wii U USB Helper Si es que quisiera iniciarme Iniciarme Ahí esta Ahí esta Vamos a ver Y ahí esta Es esto Ahora Acá hay que buscar en juegos Buscar Minecraft Minecraft Nos va a aparecer Minecraft En 3DS Minecraft Story Mode Y el Minecraft Wii U Ahora Le dan a Añadir Actualizaciones O añadir DLC Acá abajo Y a Acá A la A la nube A la nube Y ya Empezar a descargar A mi me duró 2 horas Descargando No se Dura mucho Aunque sean 34 GB No se porque me duró tanto Pero bueno 2 horas Normal Eh Ah Por cierto Primero va a aparecer una ventana De donde tienen el La carpeta esa de juegos de Wii U Tienen que poner la misma Del 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 Semu Para 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 que un semu Desaparezca El juego Ahora Si no desaparece Que fue lo que me pasó a mi Si es que ya tenían Eh Un juego instalado Tienen que ir a archivo Y borrar ese juego que ya tenían Y darle Instalar el juego Eh Acá Irse a Eh A esto Wii U Data Usa Games Minecraft Wii U Edition Y ahí ya está Ojo No he terminado Ojito a eso Esto es muy muy importante Tienen que darle clic derecho al juego Y irse a editar paquetes gráficos Acá Tienen que buscar Minecraft ¿Verdad? Minecraft Wii U Edition Le dan Le dan Work Y tienen que poner Mi crash fix Esto ¿Por qué? Porque Si uno le pone eso Eh Cuando uno inicia el juego Se le va a crashear 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 Y eso Es porque Ocupamos ahí Como unos Archivos De una Wii O sea Archivos de una cuenta De una Wii U original O sea Que no sea emulada Entonces es Algo muy raro La verdad Eh Uy Me metí a Minecraft Launcher Pero bueno Es muy simple La verdad Eh Nada mas se meten a SEMU Eh Control Eh Configuran el control Yo voy a conectar el mio Les recomiendo que usen DS4 Que bueno DS4 Yo lo tengo Por aquí Que DS4 Es muy fácil de usarlo Nada mas Descargan DS4 Y listo Ahí esta Y Acá en opciones Configuración general No Configuración general No es opciones Configuración de entrada Ahí Configuración de entrada Acá Ponen Wii U Pro Controller Y ahí ponen SEMPUT Y listo Nada mas se meten al juego Y ahí ya Ya les estaría cargando El juego Es demasiado bonito La verdad Este Minecraft de Wii U Y ya podrían Delense Ir jugando Sin conexión Porque no se puede Conectar a los servidores De Nintendo Y ahí estaría ya Minecraft de Wii U Voy a poner un survival Que yo ya tenía Ahí Carga Y ahí está Está funcionando perfecto Y ahí está A mí me está yendo un poquito laggeado Porque Tengo OBS y tengo Minecraft abierto también Entonces Me da un poquito laggeado Pero ahí está Y ya Podrían jugar Minecraft De Wii U En La compu Muy fácil Muy sencillo Y bueno Eso Sería Ah bueno Para salirse del juego No se porque hay que darle Al TF4 Pero bueno Y eso sería Espero que les haya gustado Y que les haya servido Nos vemos mi gente Adiós